¿Qué tal amigos? Qué agradable que nos estén acompañando en un sorteo más de Loto, te cambia la vida. Les saluda Marjorie, hoy domingo 13 de julio de 2014, son las 9 y 9 de la noche, y estamos transmitiendo hasta este momento por compromisos de la compañía televisora. Les saluda Ivonne, y como todas las noches ya nos acompañan el notario, la representante de gobernación departamental y el auditor externo. Ellos están aquí para dar fe y transparencia al sorteo. Y para comenzar la diversión de esta noche, los dejo con el juego de los sueños, la diaria. Amigos, pongan mucha atención porque mañana lunes 14 de julio retomaremos el horario normal de nuestro sorteo de las 2 de la tarde para que sigan ganando mucho dinero con premiados, la diaria y pega 3. Y como pueden observar ustedes en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador. Y en esta tercera oportunidad vamos a ver qué dice tu suerte con el juego más popular de la familia Loto. Conozcamos el primer dígito, y es el 8, segundo dígito. Es el 2, número ganador de la diaria, 82, su símbolo de sueños, escuela. En el cuadro del cuerpo representado por la mano derecha, carta astrológica, sagitario. Otros números relacionados, 15 y 38. Repito nuevamente el número ganador, 82, su símbolo de sueños, escuela. Felicidades. Y ahora vamos a pegar y a ganar con pega 3. Recuerda que la inversión por jugada de este juego es de 5 y un máximo de 50 lempiras. Y que puedes elegir tus tres números entre el 0, 0 al 99. Conozcamos el primer número ganador de esta noche. Y este es el 89, segundo número. Y este es el 58, conozcamos el tercer número ganador. Y este es el 88, repito los tres números ganadores de pega 3. 89, 58 y 88. Felicidades. Amigos, acompáñenme a multiplicar 4 mil veces su inversión con premiados. ¿Qué les parece si conocemos el primer número ganador de esta noche? Primer dígito es el 9, segundo dígito es el 6, primer número premiado, 96. Pasemos a conocer el segundo número ganador, primer dígito, 1. Segundo dígito es el 4, segundo número premiado, es el 14. Repito nuevamente los dos números ganadores, 96 y 14. Felicidades. Amigos, y antes de finalizar queremos informarles que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio. Por lo que para este miércoles estarán en juego 4 millones de lempiras. Así que todavía tiene tiempo para ir pensando en sus 6 números favoritos, el 0-1 al 33. Gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta mañana.